Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde siempre encontrarás las noticias de tu interés. Una impactante revelación recién salidita del horno es lo que te contaremos el día de hoy, porque un empresario con residencia en el sur de Florida es quien figura como uno de los principales dueños de un proyecto conjunto con el Ministerio de Defensa de Venezuela para explotar oro desde las profundidades de la selva amazónica, esto pese a las sanciones impuestas por Washington a las operaciones mineras del régimen de Nicolás Maduro. Pero esta no es la única revelación del día, porque buscando más noticias sobre los escándalos del régimen, también nos enteramos de la extravagante cantidad que los socios chavistas del Morodo han invertido en comprar al contado, casas y locales en España. Mínimo te quedarás con la boca abierta cuando conozcas la suma que se gastaron. En breve te daremos todos los detalles sobre estas noticias, pero antes recuerda que puedes seguirnos a diario y así te mantendrás siempre, siempre, siempre muy bien informado. Ahora sí, vamos a comenzar. De acuerdo a lo publicado en el Nuevo Herald, el empresario es aliado con el régimen y es presuntamente un trinitario venezolano de nombre Clemente Ricardo Silva, con residencia en la ciudad de Doral, en el cual es el principal inversionista en la construcción de una planta de cianuración al sur de Venezuela. Según este portal, Silva envió dos cartas al Ministerio de Minería alegando sus intenciones de salir del proyecto luego de las sanciones impuestas a la minería en Venezuela. También se conoció que el empresario se convirtió en el mayor accionista de la compañía que construye la planta Grupo Horizonia, en febrero de 2019, después de financiar la compra de equipos chinos utilizados en el proyecto. Silva supuestamente en una entrevista confirmó que había comprado los equipos y las acciones en Horizonia, pero luego de enterarse de las nuevas medidas de la Administración de Estados Unidos en sancionar el oro venezolano, tomó precauciones para vender sus acciones. Cuando salió el anuncio de las sanciones, presentamos una solicitud de venta porque cualquier compromiso para poder registrarlo debe ser aprobado por el Ministerio de Minas, que es el que otorga la autorización, recalcó. Además, indicó que actualmente tiene participación directa en el negocio después de haber firmado un documento privado con el anterior accionista mayoritario del Grupo Horizonia, Américo Figuera, para venderle el 80% de la compañía a cambio de una promesa firmada de recibir de regreso su inversión inicial una vez que comience la producción de la mina. Así que vaya, vaya. Esto por otra parte, nos enteramos que los socios chavistas del ex embajador español de Venezuela, Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de viviendas y locales comerciales en Madrid, Barcelona, Marbella y Canarias. Exorbitante suma para decir que vienen de un país donde no hay medicinas. Según un informe emitido por la UDEF, al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedrás Márquez y Prada, realizaron la práctica totalidad de estas operaciones al contado mediante cheques y transferencias sin pedir financiación a los bancos. Los agentes de la UDEF han podido acreditar que al menos 4.3 millones de euros del dinero invertido proceden de la petrolera estatal PDVSA, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la policía investiga estas operaciones ante la sospecha de que puedan constituir un delito de blanqueo de capitales procedente del saqueo a PDVSA, del pago de sobornos y de otras actividades delictivas. Como secretario general de PDVSA, Juan Carlos Márquez fue encargado de firmar los contratos de asesoría por los que Alejo Morodo cobró al menos 4.4 millones de euros de la petrolera estatal entre 2010 y 2013. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esos pagos eran en realidad comisiones ilegales de índole política enmascaradas con asesorías ficticias. Tras abandonar su puesto directivo en PDVSA, Márquez se estableció en España junto a su socio venezolano Carlos Adolfo Prada e invirtió 17 millones de euros en la compra de inmuebles. Los agentes del ODEF han logrado acreditar que Alejo Morodo compartió vuelo procedente de Caracas con dos de sus socios chavistas al menos en dos ocasiones, primero en noviembre de 2014 y luego en marzo de 2015. En el primer desplazamiento, Alejo Morodo desembolsó 4.971.9 euros para pagar el billete de Adolfo Prada. Lo hizo a través de una cuenta de su sociedad Aequitas Abogados, la misma que utilizó para cobrar varios millones de euros de la petrolera PDVSA. El informe remitido por la ODEF al juez Santiago Pedrás enumera a todos los inmuebles que ha comprado en España al contado Juan Carlos Márquez, Adolfo Prada y la sociedad consultora Alcaldesir, en la que ambos eran socios. La policía sospecha que esta empresa es en realidad una tapadera, aunque su fin social es la realización de consultorías sobre hidrocarburos, en realidad se dedicaba a comprar viviendas y locales comerciales con el dinero procedente del régimen chavista. Márquez compró el 22 de diciembre de 2010 un piso en la calle Valcarlos, de las tablas y una plaza de aparcamiento en el mismo barrio del norte de Madrid por 395.000 euros. Márquez no acudió al despacho del notario a afirmar, sino que estuvo representado por su socio Adolfo Prada, quien pagó por la compra con dos cheques de 15.380.000 euros. El segundo talón fue abonado a través de las cuentas de la sociedad MAPRA Asesores SL, constituida en marzo de 2007 en Madrid y cuyo administrador único era Adolfo Prada. La policía sospecha que Márquez también era socio de esta empresa, ya que su razón social MAPRA es el acrónimo del nombre de ambos socios, Márquez y Prada. Según los datos aportados por la agencia tributaria, MAPRA Asesores recibió entre julio de 2010 y agosto de 2011 ocho transferencias de PDVSA que suman 4.3 millones de euros a través de una cuenta del GP Morgan Chase Bank, y en aquel momento el socio de Prada, Juan Carlos Márquez, era el secretario general de PDVSA que ordenaba los pagos. Meses después, el 24 de abril de 2012, Juan Carlos Márquez adquirió por 200.000 euros otro piso situado en la calle Corazón de María de Madrid pagando con un cheque. Y el 4 de febrero de 2013 compró por un precio declarado de 1.020.000 euros un chalé en el camino huerta de la capital, próximo a la lujosa urbanización de La Moraleja. De nuevo, puesto que todavía no ha logrado regularizar su situación en España, Márquez estuvo representado en el despacho del notario por su socio Adolfo Prada, quien pagó la operación con varios cheques, uno de ellos de 396.529 euros y dos de 281.285 euros. Adolfo Prada aparece como propietario de otros dos inmuebles en Madrid, un piso en la calle Bucarest comprado por 300.000 euros y un adosado en la calle Arevalo Lara en la ciudad lineal por el pago de 720.000 euros. Su mujer, la también venezolana Marisol Varela, invirtió otros 147.000 euros en la compra de un apartamento de 52 metros cuadrados en la calle Manizales. Pero los socios del ex embajador Borodón, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, realizaron el grueso de sus inversiones inmobiliarias a través de la sociedad consultora Alcander, que ha destinado 14 millones de euros a la compra de viviendas y locales comerciales en distintas ciudades españolas entre 2009 y 2013. La consultora Alcander compró el 20 de julio de 2009 seis plazas de apartamiento y un local comercial en la calle San Juan de Ortega de las Tablas en Madrid por 2.784.000 euros. Dos años después, el 28 de julio de 2011, la Sociedad de los Socios Chavistas de Morodo pagó 2.865.646 euros por la compra de tres locales comerciales en la calle Buenos Aires de Las Palmas de Gran Canaria. El mismo día, Adolfo Prada acudió al notario para comprar por 1.038.125 euros en representación de la consultora Alcander, otro local comercial en Marbella. Y cinco meses después, el 19 de noviembre, Márquez y Prada cerraron la compra por 2.909.452 euros de otro local comercial en el Paseo San Francisco de Sales de Madrid. Ambos socios salieron de compras de nuevo el 18 de junio de 2013 cuando adquirieron por 2 millones de euros otro local de planta baja en la calle Alcalá de Madrid, cerca de la plaza Manuel Becerra. Pagaron 40.000 euros de señal y el resto mediante una transferencia. Luego ampliaron sus actividades a Barcelona. El 20 de septiembre de 2013, la consultora Alcander adquirió por 2.450.000 euros un local comercial de dos plantas que suman 872 metros cuadrados en la Vía Augusta de Barcelona. En total, la consultora Alcander compró en cuatro años entre 2009 y 2013 inmuebles por un valor de 14 millones de euros en distintas ciudades españolas. Si se suman las viviendas que ambos socios adquirieron a título personal, su inversión inmobiliaria supera los 17 millones de euros. Tras constatar que Adolfo Prada recibió al menos 4.3 millones de euros de la petrolera PDVSA, de la que era directivo su socio, el fallecido Juan Carlos Márquez, la UDEF investiga ahora estas operaciones ante la sospecha de que pueden constituir un delito de blanqueo de capitales. En su informe dirigido al juez, la UDEF recuerda que la empresa de petróleos estatal venezolana PDVSA ha aparecido vinculada a diferentes actividades criminales, tales como el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y delitos relacionados con la corrupción, con lo que hace plausible la hipótesis de que a través de la operativa analizada se estuvieran blanqueando fondos de origen dudoso. Y así, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.